Rápidamente, rápidamente, porque costó conseguir la comunicación con Buenos Aires, allí está el doctor Omar Lebus, cirujano plástico. Omar, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué decís? Buen día. Bueno, de noticias de la semana, tu presencia en el programa de Tinelli. Sí, no es la primera vez. Lo vieron ustedes ahora recién. Siempre estuviste y no te habíamos encontrado en la pantalla. Bueno, qué sé yo, a veces se da, a veces no se da. Generalmente voy, pero a veces no salgo en pantalla, porque tengo mucha gente que hay que atiendo ahí de la misma empresa, gente que baila, las bailarinas o los del jurado. Hay mucha gente que lo atiendo, entonces siempre me están invitando. ¿Sos amigo de alguno en especial, de algún participante? Y de muchos, de muchos, sí. Sí, obviamente que los conozco a Marcelo, al Tirri que baila, al Chato Prada, a la Nana Feudale, a Polino, no sé, a Sabrina Ravelli que baila, y gente que ha bailado anteriormente también. Bueno. Hay mucha gente, mucha gente, no sé, me estoy olvidando. ¿Cuántos años ya de cirujano plástico? Y 17, 18. 17, 18 años ya, ¿no? Te escucho muy bajo yo. ¿Radicado definitivamente en Buenos Aires? Sí, sí, porque, bueno, obviamente que la actividad se presta para ejercer la actividad aquí en Buenos Aires, ¿no? ¿Tus inicios aquí en Avellaneda, estudiante de qué escuela? Terminé de secundaria ahí en el Instituto de Subiría, luego hice la formación de medicina en Corrientes, estuve haciendo después cuatro años de cirugía general, después estuve haciendo en Buenos Aires cuatro años de cirugía plástica, luego viajé casi dos años a California a hacer una especialidad de estética facial recara, y bueno, anduve después unos seis meses por Suiza, estuve por España, voy a Sudáfrica, es decir, que anduve por varios lugares. Qué bueno, ¿no? Y ahí vemos algunas fotos de tus amigos, más que clientes, ¿no? Sí, la verdad que son muy amigos, porque obviamente que, bueno, en la vida privada siempre hay otra faceta diferente a la pública, entonces uno se puede mostrar de una manera diferente, y tengo mucha amistad con muchos de ellos, obviamente que hay mucha otra gente que probablemente, no sé qué fotos tendrás, pero digo, hay mucha otra gente que también atiende y obviamente que por ahí son un poquito más privados, esto lo han hecho público, por eso que por ahí podés acceder a las fotos de estas, ¿no? Pero me parece, Omar, que ahora el paciente no tiene ningún prejuicio en decir, sí, me hice esto, me hice lo otro, me hice la... Mirá, digamos, 20 años atrás era como un estatus poder hacerse una cirugía estética, hoy en día prácticamente cualquiera tiene acceso, y lo que te permite, digamos, poder así manifestarlo públicamente, es que cuando uno se ve natural, cuando uno se ve realmente que mejoró, pero que mantiene los rasgos de naturalidad, es como que le da el pie a decir, bueno, sí, me veo mejor, estoy mejor, y hay muchos métodos de tratamiento que uno pueda hacer quirúrgico o no quirúrgico, que uno pueda mejorar, y sin embargo eso no te da un estigma quirúrgico, que te has hecho algo de artificialidad. Bueno, tenés varias, la mujer del cholo... Sí, la mujer del cholo es una gran amiga, la veo hace muchos años, es una mujer que se cuida mucho, y bueno, siempre le estamos haciendo algunas cortitas, sí. Bueno, y una persona muy recordada como Norma Pons. Bueno, Normita, digamos, es una mujer muy especial, porque obviamente que en su rol de actuación siempre quería mantener los más rasgos naturales de ella, así que, bueno, se hizo algunas cosas, pero se trataba siempre de mantenerle la identidad de ella, no que es lo que ella quería. Muy recordada, por supuesto. Omar, Omar, ¿cuándo venís a visitar Avellaneda? Mirá, no voy muy frecuente, voy una o dos veces al año, pero probablemente para julio esté por ahí por Reconquista, sí. Bueno, traela a la Gallardo y vení para acá. Te llevo todo el equipo. Traela a la Gallardo y vení para acá. Te ponés en un avioncito y te la llevo ahí al programa. Bueno, esa es la mejor de todas, ¿eh? La Parmalat con la firma de Diego Maradona. Bueno, Diego es un gran amigo porque lo operamos también de una lipospiración en el 95. Y bueno, me regaló esa camiseta de boca, pero yo soy fanático de San Lorenzo, ojo, ¿eh? Así que de ahí nos conozco a Marcelo. Bueno, hagan algo, hagan algo, gánenle a la gallina este sábado. Y estamos ahí, ¿viste? El domingo seguramente vamos a hacer un poquito de fuerza. Sí, señor. Omarcito, te esperamos por acá pronto. Ya sabés que sos bienvenido al programa, te queremos un montón. Y tus compañeritos de promoción recuerdan las carreras de embolsado entre tribus. Es verdad, con eso ganamos una época, un campeonato con una tribu que competimos internacionalmente a nivel de colegio. Nunca trampa. Sí, así que hicimos furor con una carrera de embolsado que ganamos todo de la única manera que nos podíamos nosotros salvar del campeonato. Y vos te jugás muy bien al fútbol, ¿eh? Ah, sí. Al fútbol te tenemos siempre. Viniste bastante... Vos en estilo batistuta, te digo, ahí arriba. Ajá. Viniste bastante cargado la última vez. Bueno, porque ha sido un tiempo que no jugaba. Un abrazo enorme, Omarcito. Bueno, un abrazo para vos y saludos a todos. Acá me dicen que si no podés traer la Gallardo, traé la Maglietti, que va igual. Sí, me parece que compiten, ¿eh? Para, para ahí, ¿eh? Cualquiera. Menos Jean-François Casanova. Un abrazo, Omar, desde aquí, desde Avedaneda. Sabés que te quiere mucho la gente. Gracias por tu llamado. Te mando un abrazo grande. ¿Cuándo estás de nuevo, Continelli? Mirá, seguramente voy a estar ahí, si viene como que baila Sabrina también, Sabrina Ravelli, pero vamos a estar seguramente apoyándolo al TIR, que es un gran amigo y que siempre me pide que le vaya a hacer el aguante, así que cuando esté por ahí, seguramente estaremos. Bueno, decile que manden un saludo a Avedaneda, a Reconquista. Vamos a decir. Dale, Omar, te queremos un montón. Saludos. Y sos un orgullo de Avedaneda como profesional médico. Por favor, gracias por tu llamada. De estar allí en Buenos Aires y con todo este mundo del espectáculo, ¿eh? Un abrazo enorme. Gracias, saludo. Adiós.